Hola a todos soy MarkoCura, estamos en otro vídeo más y bueno gente hoy os traigo una partidita de solo, jugando con, bueno, jugando normal, una partidita normal, pero me gustó mucho esta partida porque usaba mucho el tema de los saltadores, estos nuevos que han puesto, lo he usado un montón, de hecho la partida estuve usando al final, lo estuve usando en una pelea bastante rato esos saltadores y salieron clips muy guapos y una partida muy chula, así que a lo mejor no es la partida con Markersa, a lo mejor no es la mejor partida, el mundo, pero está muy chula, así que nada, os dejo con el vídeo y un besito, nos vemos en Twitch ahora mismo, estaré jugando al Real Royale S, lo estaré probando con los tores y echándonos una risa y después jugaré al Fortnite a tope, así que nada, nos vemos por ahí, adiós. ¡Aro no! Acabo de ganar una gracias al Jepa, pues olvídate porque el lunes, amigo... El lunes, RIP, RIP, JEP, PAK ¿De cuál algo con perros? No, no sé si tiene una mascota, tío, todavía no sé Es que... Soy de los que piensan que una mascota no se compra, ¿sabes? Te llega, o sea, una mascota del palo... Compré una mascota, no sé Es que como voy a comprar una mascota... Es que es como, yo que sé Como comprarte un mueble, ¿sabes? Aún no, no sé si tiene una mascota, tío, no sé si lo han eliminado Aún no me voy a comprar una eclaется... Adup短... Aún no, no se Assistí a mí como una mascota, tío, no sé si lo angoliano... Sí, a ver... Si en algún caso tengo una mascota, no creo que no sea, o sea, creo que no será ni adoptada. Me voy a decir una cosa, mi gato, bueno mi gato es el que, bueno es que se va a quedar en la casa de mi padre porque obviamente ha estado ahí toda su puta vida, pero es mío el gato, ¿sabes? Y no lo voy a cambiar de casa porque se puede escapar y todo rollo. Bueno, el caso, mi gato era un gato abandonado que encontré de la calle. Y ese gato, como ese gato no hay ninguno. ¡Gracias! 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 Por detrás me disparó el cabrón. Me voy a ir en la lobby yo ya, eh. Pues ese es el juego, el gato que tengo, que tengo yo. Bueno, ya he contado esta historia, pero obviamente esta historia sobran, o sea, 5 personas en el chat o menos, no sé. Eh, fue un día de navidad, había un gato abandonado en la calle, le abrí la ventana y se puso en mis... Bueno, en mi... en mi... en mi espalda. Y desde entonces tengo ese gato. Y como me llegó, por ejemplo, ese gato, o sea, de la nada, yo nunca había tenido ningún animal, pues supongo que me llegué, si tengo que... Tengo que tener algún animal, me llegará así del palo ese. Yo no soy de los que tienen que tener un animal sí o sí, ¿sabes? O sea, yo soy de las personas que piensan que si tienes que tener un animal te llega, ¿sabes? O sea, o eres de tener un animal o no eres de tener un animal. Te llega o no te llega. Tiene que ser bonito. Hombros... no, no, es que no fueron ni a los hombros, fue a las palmas, ¿sabes? Joder, qué buena historia. Sí. La adopción es bonita. Es que adoptar, os soy sincero, no me gusta. Algo personal también. No me gusta el tema de ir a un sitio, ver los animales y decir, pues mira, pues este sí, pues este no. No, o sea... Obviamente, mejor que comprar es adoptar. O sea, eso está clarísimo. Eh, sí, lo que hace el momento es que tiene dos segundos de delay el chat. Es que adoptar para mí es como casi comprar, pero mejor que comprar. Porque es que sigo yendo a una tienda y mirando, pues mira, pues este sí y este no. Y el decir este sí y este no, yo no puedo decir sí y no a un animal, ¿sabes? Entonces, por eso es lo que os digo. Si me tiene que llegar un animal, pues me llegará. Si no, pues nada. Del palo, pues yo que sé, tiene cría un... La perra de mi madre me dice, oye, pues mira que tiene un perrino. Y lo tengo. O sea, bueno, lo tengo en plan de que es mío, no de que... No lo tengo de parirlo, ¿sabes? ¿Eres virgen? ¿Yo? Sí. Hasta el matrimonio. Hasta el matrimonio, chaval. Capa. Capa Prime. Yo cogí a mi gata de una palmera que había a la de mi casa y después murió la pobre del tumor en la... Rip. ¿Te pasa lo mismo con las mujeres que nunca te dicen que no? Arre. Joder, anda que no. No me lo dicen siquiera que no. Porque pasan... Pasan directamente y no me dicen que no. Directamente pasan, ¿sabes? Aquí te... Eso decía el canario. ¿El qué? Como Miz con la BRK... B... 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 Ya ves. Es que ligar es muy fácil, tío. O sea... Ligar y todo... Y todo rollo es muy fácil. Lo que no es fácil es encontrar a una tía que te guste. Porque ligar, pues sí, pues... O sea, puede estar bien. O sea, puede ser guapo y tal, pero... Una tía que te guste... Cuidado. Cuidado que eso es el joyo, eh. Ya te llegó a la silla. No, me llega el día 12. Esta es la de mi hermano. No, no, no. No, no. Vale, ahí una... Tendré. Suscríbete. Cal... Envieja. Cue un beso. Tendré. 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 No ha podido hacer nada El pobre No le he dejado hacer nada, tío Ni disparar un puto tiro Le he dejado, tío Hoy cumplo año Pues, felicidades Qué extraño que no haya eco, Mark Sí, lo ha quitado mi familia Si no llegase por ello, no No lo hubiera conseguido quitar yo solo ¿Cómo que ha dicho GMTG que no lo he leído? ¿Va como a tirones o es cosa mía? Pues nada Poor night Va a tirones, tío, el pavo Iba a tirones, el pavo, perdón Eso no sé si es por el carrito de coche O por... Porque está bugueado, ¿sabes? O algo Bye Nada, nada Never mind ¿Qué, GMTG? Que habéis dicho que no te he escuchado O sea, no te he leído He escuchado, ¿sabes? Marky, soy chica ¿Recuerdas que me dije Que... Es que te llaman Forty Sánchez, ¿sabes? No me puedo acordar si eres chica por eso Sí, ese carrito Ah, vale Hola, soy nuevo Hola, Oliver Benji Los magos de hermano Benji Quiero ser un cabrón I like this King Benji Marky, mi mamá se va a casar el domingo ¿Qué piensa? ¿En serio? Felicidades Bueno, espérate No te gusta ni de coño, ¿verdad? Marky, ha jugado ya el Remjo Royale Lo juego mañana con el Doctor Va a jugarlo de jajas y tal Lo voy a jugar en plan con él mañana En plan de richas Y ya Marky, creo que mejor pongo en pesada, ¿no? Bueno, voy a probar así Voy a probar esta combinación No sé qué Hostia, se ha fumado Uff A ver cómo va esto ¿Cómo se le tres? No tengo ni idea Yo no voy Y no me interesa Porque los juegos nuevos que salgan Ya lo veré Los juegos que salgan ya los veré A ver si ya está No me No voy a No voy a conseguir hype Por ningún juego, yo creo Así que A ver, lo veré obviamente sí Pero en plan de que no me interesa Me da igual Sabes lo que pase Tampoco Si se dispara rápido Las balas se van a la mierda Ya Una sola Juega Una de solos de esquadra Anímate, va No sé Me da mucha pereza, tío Si es que sabe jugar, Marky Hombre Eso creo yo, ¿no? Las camitas estas elásticas La van a quedar para siempre En el juego Están chetadísimas Lo sabéis O sea, ¿habéis visto Cómo le pillo la altura yo A ese tío? No sé 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 Ay no me da asco, yo no quiero esto Me da un poco de asquito, no lo voy a llevar Oliver, Benji, los magos del balón, Benji Oliver, quiero ser un campeón Hola, ¿por qué no se pone? Es que, no sé, está demasiado cheta esta mierda, ¿sabes? A mí no comprender por qué esto está en el juego Oh cabrón, ha sido un mierda de disparos realmente, pero Ok, el de ahí arriba no está en zona, el de ahí arriba, y le están rusheando No sé si ir, tío No, es que lo va a matar en un momento, ¿sabes? Pero Lo va a matar ya, o sea, es que no va a tardar nada en matarlo Pues se está tardando un montón, ¿eh? Ah, ella lo mató Se ha tardado, que flipase a matar a ese pamo, ¿eh? Pareció tomanco Joder, se me ha puesto ahí, tío Es pena, ¿eh? Tanto, 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 tanto campear y disparar desde lejos Va a terminar así Como un simple mortal ¿Cómo empezó tu vida? Dos mesecitos guapo, eres un crack Sigue así, llegarás donde quieras Wow L troll ¿Qué? 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 Está bien ¿Qué? 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 No 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 me van a tirar esto no me van a tirar, no me van a tirar no me van a tirar no me van a tirar no me van a tirar